Este ejercicio van a ver que tiene un par de detalles interesantes e importantes y es algo a lo que se tienen que ir acostumbrando para los temas que van a venir más adelante a trabajar directamente como matrices y no tratar de plantear esto como un sistema de ecuaciones de derecho viejo yo podría hacerlo, podría decir X, Y, Z plantear esto, esto, por X, Y, Z igual pero también tengo que manejarme con matrices con las propiedades de matrices ¿sí? así que vamos a hacerlo así a mí me dicen que tengo esto y me piden hallar todas las soluciones del sistema que surja de acá donde X es un vector este X es X, Y, Z en mi cómic muy bien, acá señalé este dato por una particularidad ¿sí? al final espero acordarme de decirles por qué lo señalé así porque es importante después vayan pensando ustedes sobre la marcha a ver dónde entra en juego esto vamos a resolver aquello miren, yo tengo B por A por X no importa que acá haya un paréntesis porque yo esto lo puedo lo voy a dejar así lo voy a reescribir asociando por la propiedad asociativa otras, estas dos matrices para hacer las primeras es igual a menos B por X bueno, yo voy a reescribir esto poniendo B por A por X y sumando en ambos miembros B por X cuando a menos B por X le sumo B por X y acá me queda el vector nulo si alguien quiere decir este término que está restando lo paso sumando que lo diga cuidado con despejar o igualar a cero bien, lo ideal es decir yo sumo esto de un miembro y de otro muy bien ahora que lo tengo así para eso yo escribí esto voy a sacar factor común B como una matriz B es el factor común de estos productos de este término y de este me queda A por X más X igual a c y ahora voy a plantear lo siguiente B por A por X yo quisiera sacar esta X como factor común pero no puedo sacarle y dejar un 1 así que voy a agregar la identidad total identidad por X es igual a X esto es igual a c y si saco esto como factor común no lo voy a sacar de este lado porque no es conmutativo ven que estoy aplicando propiedades la propiedad asociativa la propiedad uniforme en la igualdad la definición de inversa que una inversa que es el elemento neutro de la multiplicación una inversa por X es igual a X y ahora voy a aplicar la propiedad distributiva digamos en contra sacar lo que se dice sacar factor común A más Y por X igual a c para que esto tenga solución esto es un sistema homogéneo tiene una solución que es la trivial si yo pongo acá 0, 0, 0 eso es solución ahora será la única 0, 0, 0 es solución porque me piden hallar todas las soluciones entonces voy a hablar de esto para que un sistema homogéneo tenga infinitas soluciones sea un sistema compatible indeterminado compatible es siempre pero para que sea sistema compatible indeterminado tenga infinitas soluciones la matriz de coeficientes debe tener determinante igual a 0 o sea que esto debiera ser 0 para que pudiendo poner acá otros vectores me dé 0 ahora yo sé que B no es 0 precisamente acá aparece este detalle tengo que verificar qué pasa con A más Y yo voy a calcular el determinante de A más Y la identidad ¿sí? si esto me da 0 entonces el determinante de este por el determinante de este me da 0 y voy a tener infinitas soluciones si no me da 0 la única solución es esta bueno a ver A más Y es esta más la identidad vamos a hacerlo el determinante de 2, 2, 1 1, 2, 2 2, menos 1 2 más la identidad 1 0, 0 0, 1, 0 0, 0, 0, 1 me queda 3 2, 1 1, 3, 2 2, menos 1, 3 el determinante de esto y este determinante a mí me dio creo que 28 es distinto de 0 creo que 28 háganlo ustedes hagan las cuentas es distinto de 0 por lo tanto el determinante de este es distinto de 0 el determinante de este es distinto de 0 el determinante de todo esto que es distinto de 0 determinante de B por A más Y que es la matriz de coeficientes que queda esto es distinto de 0 lo cual implica que el 0, 0, 0 es solución única que es lo que me interesaba nada más que eso esta es la parte más importante que aprendan a manejarse de esta manera para eso sirven estos ejercicios vamos a ver vamos a ver vamos a ver